El libro tiene un hilo conductor, el hilo parte de que durante los últimos años del siglo XX, México vivió una transición democrática. Pasamos de un sistema de partido único a un sistema de partidos plural. Editado por el Colegio de México y la UNAM dentro de la colección Grandes Problemas, José Waldenberg, uno de los fundadores de lo que ahora es el Instituto Nacional Electoral, presenta la democracia como problema. Un ensayo. A pesar de ese tránsito democratizador que además amplió las libertades, pues no se necesita ser muy sagaz para darse cuenta que hay un enorme malestar, un enorme desafecto con las instituciones públicas. El libro lo que intenta es tratar de rastrear las fuentes de este desencanto. Para José Waldenberg, el papel de los medios de comunicación en la construcción de la democracia y en la percepción que la sociedad tiene de esta es fundamental. A nadie escapa que buena parte de la calidad de nuestro debate público, pues depende de lo que hagan o dejen de hacer los medios de difusión. Yo creo que en los últimos años se ha expandido la libertad, si lo comparamos con las últimas décadas. Sin embargo, yo creo que los medios no nos ayudaron a hacer el seguimiento del cambio democratizador del país. ¿A qué me refiero? Se sigue discutiendo en México si hubo o no una transición democrática, a pesar de que hemos vivido fenómenos de alternancia en práctica entre todos los niveles. Y creo que también hay un déficit en los medios en el seguimiento de lo que sucede. En muchos casos no nos ayudan a discernir, analizar lo que está sucediendo. Tenemos unos medios que nos deberían ayudar a entender las claves de lo que está en juego. Y por el contrario, pues estamos muy sujetos a los dimes y diretes, a los asuntos de coyuntura, a lo que declaran unos y otros.